Claudia Saquen, recién te acabo de escuchar que decís que los vecinos nunca hicimos reclamos, que nunca fuimos al Consejo, que no nos preocupamos, que ahora los ambientalistas nos preocupamos ahora. Esta es una demanda que nos vimos obligados a hacer por tu culpa y la negligencia y la irresponsabilidad de todos los concejales del gobierno al que perteneces. Estos son documentación, si querés te lo alcanzo. La cantidad de reclamos que salieron en todos los diarios nacionales, locales, etc. Los pedidos de informe, los impactos ambientales que vos no leíste, ni no tenés ni puta idea seguramente, porque si hubieses leído, y si querés al pueblo de Pilar no hubieses votado lo que votaste. Acá tenés, si tenés ganas de verlo, un pedido de informe del 15 de junio, pasado, donde se habla de las centrales termoeléctricas, donde se pide audiencia pública, que ustedes nunca dieron, porque no quieren dar la cara y no quieren dar el debate, donde se explica por qué participación ciudadana y audiencia pública. Y esto no es el único pedido de informe. Acá tenemos uno que nos contestó, tu amigo Corcuera, diciendo cualquier cosa, en enero o febrero de este año. Es decir que nos hemos molestado por varias veces. Acá tenemos juntada de firma de miles de vecinos que nos piden todo el tiempo hacer la audiencia pública y que nos pedían hacer un juicio de amparo y nosotros todavía creíamos que ustedes podían modificar algo. Lamentablemente nos vimos forzados. Acá tenés otro pedido más. Esta es anterior, el 16 de enero. Bueno, yo creo que en vez de hablar tonterías y cosas y mentiras frente a la televisión, hay que poner la cara y hay que... Si uno se manda una cagada, hay que tratar de modificarlas. Te mando un beso y un abrazo.